hola amigos cómo están yo soy melix y estamos aquí en otro nuevo vídeo y pues bien amigos en esta ocasión les vengo trayendo un tutorial de cómo hacer un overlay obviamente esta overlay es de un estilo bastante distinto al que suelo hacer pero fue una idea que se me ocurrió el otro día de que pues podría hacer diseños con este tipo de estilo que es como neón y se ve muy padre el efecto que llegará entonces pues por eso les vengo trayendo este tutorial porque varios me lo pidieron de cómo crear más que nada este efecto que es muy fácil crearlo pero ya depende de ustedes que en tanta imaginación o empeño o creatividad le pongan para este tutorial vamos a utilizar la aplicación de ibis paint x o si no también pueden utilizar otras aplicaciones relacionadas con el dibujo pero de preferencia esta que yo voy a utilizar ya que pues es la del tutorial ok incluso esto también se podría hacer en photoshop coach pero realmente no lo recomiendo ya que pues no es una aplicación de dibujo sino de edición de gráficos y pues esta de ibis paint nos va mucho mejor con lo que vamos a hacer que prácticamente vamos a dibujar así que pues bien lo vamos a iniciar dándole aquí abajo en esta crucecita y vamos a escoger vamos a este apartado y vamos a poner estas medidas que son de 9 1920 aquí por 1080 ok aquí también se lo pueden modificar pero bueno ya es como ustedes quieran ponérselo una vez que hayan puesto las medidas le damos aquí en ok y si nos abrirá un nuevo lienzo ahora yo les recomiendo que esta primera capa se la pongan en esta opción que es png para que les hagan el png ahora vamos a darle aquí en esta opción y vamos a darle aquí en esta donde dice importar imagen y vamos a poner lo que es una captura una pues si una captura de tu celular así un es un screenshot y pues le damos aquí en abrir yo en este caso pues puse una de boku no hero pues es un meme pero igual es una captura de pantalla así que pues la vamos a poner a acomodar acomodarla por acá más o menos y pues ya ustedes no más la ponen donde gusten ok yo en mi caso la pondré pues de este lado y pues voy a hacer un poquito más grande bueno vamos a ajustarla pues para que me entiendan ok pues bueno yo en mi caso ya la puse ahí le damos en la palomita aquí lo voy a dar en cancelar ok y ahora vamos a esta opción le damos en el relleno y una vez que estemos en esta opción aquí en color pues lo ponemos en un negro que ya lo tengo seleccionado y vamos a la capa de aquí abajo y la ponemos de el relleno de un color negro y pues bueno esta captura si la vamos a dejar para que pues ahí la tengan visible ok ahora lo que vamos a hacer es una vez que tengamos ese fondo le damos aquí en añadir capa y ahora si vamos a empezar a dibujar vamos a ir acá le damos en brocha y pues como pueden ver aquí podemos aumentar lo que es el tamaño del pincel aquí bajarle o subirle la opacidad que yo les recomiendo que siempre la tengan a tope y por acá en esta parte tenemos un montón de pinceles con los cuales podemos hacer lo que queramos así que si tenemos mucha variedad así que tienen de donde escoger amigos yo en lo personal voy a utilizar un bolígrafo ya que pues es lo que yo suelo usar y aquí en color se lo cambiamos a un blanco ok aquí ahí está listo ahora lo que yo voy a hacer es importar un texto que ya había hecho entonces vamos a darle de nuevo en importar imagen y pues yo voy a importar este texto que ya había hecho que pues está bastante chido si quieren que se los enseñe a hacer pues no más díganme es muy fácil y sencillo realmente pues les digo está fácil no es cosa del otro mundo pero si lo quieren pues se los puedo traer aquí al canal sin problemas vale yo ahí lo voy a dejar voy a darle aquí en la palomita y ahora si vamos a dibujar en esta capa yo en mi caso pues voy a dibujar de este lado pues una palmera eso sí les recomiendo que cada cosa que vayan a hacer las vayan poniendo en una capa distinta porque pues ahorita van a ver el porqué ok yo en mi caso por aquí voy a dibujar lo que es bueno primero dejen aumento el grosor yo creo que en un 8 y pues yo ahí lo voy haciendo eso sí no dibujo muy bien cuando estoy en digital pero cuando dibujo a lápiz hay que chido dibujo la neta yo aquí hice el tronquito en otra capa vamos a añadir otra voy a poner lo que son las hojas porque yo las quiero poner verdes no las voy a poner del mismo color que el tronco obviamente y pues aquí voy a hacer la palmera bueno una interpretación de lo que sería para mí una palmera porque pues cada quien las ve distintas o eso creo y pues aquí voy a seguir dibujando la palmerita y pues ahí está yo creo que ahí se ve bien o cool la palmera toda pues muy cutre ahora voy a añadir otra capa y voy a dibujar acá como un tipo vaso pues así que quede cruzadón así 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 yo solamente entiendo que yo sea no sé ni siquiera que estoy haciendo y pues bueno yo aquí voy a poner esto esto y pues así yo creo que así estaría bien o no sé ahora voy a poner otra capa para dibujar lo que es el líquido que va a salir del vasito ahí va saliendo lo que es el líquido bueno una interpretación del líquido porque pues va a estar bien cutre el líquido que está sacando que de hecho sí y pues voy a poner otra capa y voy a dibujar aquí como un rayito ahí más o menos así todo pues chafita ustedes me entienden ahí está voilà ahora voy a poner otra capa y ahora voy a utilizar lo que es la regla porque pues eso sí quiero que salgan líneas chidas chidas entonces vamos a ir a este apartado que estamos viendo por aquí arriba le damos vemos dos opciones que es la de regla y regla de simetría en este caso solamente vamos a utilizar la regla y pues como pueden ver ya se nos ha activado todo chido ok que chévere y pues como podemos ver si vemos esta parte de aquí bueno si entienden bueno el círculo del centro que parece una cruz que está apuntando algo es la forma es cuando vamos a mover la regla pero los extremos son para mover lo que es la regla hacia donde tú quieras acomodarla yo en mi caso ahorita la estoy agarrando lo que son las orillas con dos de mis dedos y pues también la podemos alargar o hacerla más chiquita así pero eso no tiene mucho chiste ok yo en mi caso voy a ponerla más hacia acá abajo y pues voy a girarla tantito para que quede pues así ahora pues voy a dibujar las líneas que yo quiero eso sí las pueden dibujar donde quieran porque de todos modos les va a salir bien rectas y pues va a quedar muy chido y pues por este lado voy a dibujar otras líneas así pues muy chidas como pueden ver no importa donde dibujes siempre te va a salir te va a salir recto o sea no no hay problema por eso a ver yo voy a volver a hacer porque quedó como que muy acá y pues ahí quedó y pues listo yo así dejaría esto acá de este lado voy a dibujar si quieren unas cuantas líneas más para que no se vea tan pues vacío se podría decir yo voy a dibujar pues así a ver otra porque salió esa muy muy rara esta también igual salió rarita pero no hay falla ok esto lo de este lado si salió un poco más random pero ya x ok ahora para desactivar la regla vamos de nuevo acá y le damos en volar regla recta ahora sí pues ya quedaría lo que es esto y por último voy a dibujar unas estrellitas porque pues claro yo siempre bien estar bien estrella yo por ejemplo las voy a dibujar así o sea van a ser unas estrellas muy muy chafa no sé si las vean así como que muy x pero o sea el chiste es que salgan así como algo chafitas de que fueron hechas en china como pueden ver pues no sé por qué acaba de hacer ahí fuera de mame qué es eso ok voy a dibujar otra por acá no sé por qué estas estrellas me salen tan tan mal a ver ahí pues bueno pues ahí como que salió no sé qué estoy haciendo la verdad amigos voy a dibujar una última estrella aquí espero que esta me salga bien porque pues no sé ni qué onda yo ahí está pues como pueden ver ahí fueron unas estrellas pues meh muy meh ok pues bueno ahora sí vamos a darle color lo que es a esto vamos a la primera capa que pusimos que pues fue la del tronquito pues como pueden ver si es la del tronco ahora aquí viene el tronco le damos acá le damos en fx o filtro y le damos lo que es en estilo ahora una vez que éste en estilo le damos en las planos exterior y como pueden ver pues ya se nos activaría y aquí en radio pues ya se lo pueden aumentar o reducir dependiendo de como quieran eso yo en este caso lo voy a poner en un en un mente estaría súper bien y aquí en el color pues se lo pueden cambiar aquí está lo que es la base de tonos la de arriba y yo aquí se lo pondré en un rojo y ya por ejemplo acá donde es esta tercera línea yo la voy a bajar para que se haga un poquito más oscuro lo que es este tono rojizo entonces pues así quedaría ahora pues listo le damos en la palomita y ya tendríamos lo que es el tronco ahora vamos con lo que es las las hojas de la palmera seleccionamos la capa otra vez le damos en fx o filtro le damos en el resplandor exterior y aquí en color se lo cambiamos pues a un verde ok y deje en aumento lo que es el brillo para que no sea tan oscuro y pues bueno pues ahí está la de esta la palmerita bueno las hojas y le damos en la palomita y lo mismo vamos a hacer con todos los elementos del overlay así que yo voy a poner esto en cámara rápida y nos vemos y pues ven amigos ya como pueden ver ya hice todo el proceso de ponerle lo que es ese efecto o ese filtro a cada uno de los trazos que hice y ahora nos vamos a la capa donde está lo que es esta cosa la captura y le damos aquí arriba en este cuadrito de selección le damos en selección de opacidad le volvemos a dar aquí le damos en cortar y ahora nos vamos a cada una de las capas donde veamos que tiene trazo para borrar lo que son esos trazos por ejemplo aquí si hay trazos y le damos de nuevo aquí aquí y le damos en cortar y así nos vamos a ir hasta que pues quitemos todos los trazos que pues no son parte de donde vayamos a poner lo que es la pantalla y por ejemplo aquí también hay trazos en cortar y creo que ya no más es el fondo creo que sí pues bueno ya no más le damos aquí lo que es en el fondo e igual nos vamos a este cuadrito y le damos en cortar y pues listo ahí se me olvidó que acá en la estrella también el esplandor está pasando así que pues vamos a las estrellas y le damos de nuevo en cortar y pues listo ya quedaría lo que es nuestro overlay y ahora ya no más le damos por último en eliminar área de selección como pueden ver es un tutorial sencillo este efecto no tiene mucho chiste les digo también lo pueden hacer en photoshop touch que prácticamente es hacer lo mismo no más que eso sí photoshop touch no les permite mucha variedad de trazos entonces no es muy conveniente pero igual si lo quieren intentar ahí están bienvenidos y ya saben si quieren que les enseñe a hacer este tipo o este estilo de texto pues dejen su like y en el próximo tutorial se los traigo ok ahora ya no más para finalizar nos vamos a esta flecha de acá abajo y le damos en regresar a mi galería y ahora ya no no más le damos en estos tres puntitos y le damos en guardar foto transparente en png para que pues se nos haga transparente y no tengamos problemas a la hora de poner la pantalla en pues en la overlay ok y pues bien amigos este ha sido todo el tutorial espero que les haya gustado bastante dejen su like también suscríbanse por aquí al canal para ver más contenido de este estilo y de también activa por ahí la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos también comparte este vídeo con alguien más ya que más de uno le puede interesar este estilo quiere aprender a hacer overlays y también sigue por allá en mi twitter mis dos cuentas de instagram y también mi tiktok y también por allá te dejo mi portafolio para que cheques más de mis trabajos sin más que decir nos vemos en otro vídeo más adiós y 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 Gracias.